Bienvenidos a este tiempo de información. Les contamos lo más destacado que hemos venido informándoles a lo largo de esta semana aquí en el Semanal. Comenzamos hablándoles del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, que confía en que la residencia militar de oficiales y suboficiales que existe en la Alameda de San Roque pueda convertirse en un espacio hotelero. Así lo manifestaba al conocer por un medio de comunicación que el Ministerio de Defensa planea la venta de estos edificios. El alcalde ha anunciado que se va a intentar que, si no van a ceder las instalaciones al ayuntamiento como debería ser, al menos sea para empresas promotoras de plazas hoteleras, con el compromiso de humicar allí un hotel, del que estamos necesitados en el casco de San Roque. El alcalde entiende que debía haber habido una mayor lealtad institucional entre el Gobierno de España a través del Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Roque, y deberían haber ofrecido estas instalaciones por las que ya el consistorio se interesó en 2011. Ruiz Bois lamenta el haber conocido estas intenciones a través de un medio de comunicación, máxime cuando en 2011, a su llegada a la Alcaldía, mantuvo una reunión con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Defensa. Recuerda la primera autoridad que en aquellas fechas, septiembre del 2011, se estaba remodelando el pabellón de suboficiales y el Ayuntamiento pretendía adquirir uno de los dos edificios, el más cercano al espacio joven, para dedicarlo a una de las carencias que tenemos en el casco, plazas hoteleras. Hay que remontarse unos años atrás, con la llegada a la Alcaldía mía en el año 2011, cuando mantuve distintos encuentros con la Delegación de Patrimonio, con la Dirección de Patrimonio, mejor dicho, del Ministerio de Defensa. Y en aquellos tiempos, cuando se estaba remodelando, rehabilitando, uno de los pabellones, el que es más conocido como la Residencia de Oficiales, quisimos hacernos cargo de uno de los dos edificios, el más cercano al espacio joven, el más cercano a los antiguos juzgados, para realizar alguna tarea de las que más carece este ayuntamiento, que es la de plazas hoteleras. Hoy tenemos dos edificios a disposición de empresarios turísticos, más concretamente la casa natal de Juan Luis Galeardo, en la calle San Felipe, y la vivienda, o mejor dicho, el edificio municipal, conocido como Rafael Alberti. Ambos edificios están pendientes de que haya un interés, por parte de promotores turísticos, de tener alguna de las primeras camas hoteleras en la ciudad de San Roque, que desgraciadamente no tenemos. Nuevamente, aquí entendemos que ese espacio, con un solar incluso trasero de aparcamiento y dos edificios, uno de ellos totalmente rehabilitado, puede ser el lugar ideal para ubicar una actividad turística en el municipio de San Roque. Yo lo que espero es que ese interés, ese potencial venta de esos dos edificios vengan a repercutir en cuestiones favorables para el municipio de San Roque, que en los tiempos en los que el Ejército o el Ministerio de Defensa requería de terreno, hubo cesiones de terreno. Y ahora lo que queremos es que revierta en actividad económica, en generación de riqueza y, por tanto, en generación de empleo, la actividad que vaya a tener ese espacio. Por eso vamos a intentar el que el Ministerio, dentro de la venta, cuando vaya a realizar esa actividad, si no la quiere ceder al ayuntamiento, que sería el interés primero que tiene este ayuntamiento, el segundo es que la supuesta venta, si no nos la ceden, es que sea para empresas promotoras de plazas hoteleras. En definitiva, que se pueda vender con el compromiso de ubicar un hotel de ubicar camas hoteleras en esos dos edificios, que entendemos que vendría a generar actividad económica, a generar empleo, pero también, sobre todo, a cubrir una necesidad que tenemos en la ciudad de San Roque, en lo que es el casco, de contar con camas hoteleras de disposición de los vecinos, de los familiares y, por qué no, de aquellos que quieran conocer el casco histórico de San Roque. El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación Protectora de Animales Melampo, el perro de San Roque, para contribuir a su trabajo, que beneficia a más de 100 animales, la mayoría perros. Hay que señalar que en la actualidad cuentan con unos 20 cachorros disponibles para su adopción. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha firmado el convenio junto a la presidenta de la Asociación, Elizabeth Prescott, y con la presencia del Edil de Participación Ciudadana, David Ramos. El primer Edil señaló que es una asociación veterana, con más de 17 años de actividad en el municipio, que presta auxilio a los perros que tienen adopción. Un nuevo convenio de colaboración, en este caso, con la Asociación Protectora de Animales Melampo, el perro de San Roque, una asociación ya veterana, con más de 17 años de historia, que viene prestando ese auxilio a todos los perros del municipio de San Roque que son ofrecidos en adopción. Son muchos los animales que tienen. Me dice que hay ahora mismo más de un centenar de perros en el recinto habilitado para ello, con una carga de trabajo enorme para este grupo de voluntarios. Y el ayuntamiento es lo que colabora con una pequeña cuantía para los gastos de funcionamiento de todo en un año. Y yo a mí me gustaría despertar todos esos aficionados al mundo del perro, a que puedan acudir a sus instalaciones para realizar las adopciones que estiven oportunas. Y sobre todo nos trasladan, que ahora mismo hay distintas camadas de última que han sumado hasta más de 20 cachorros, que por tanto pueden estar a disposición de todos los antroqueños, de todos los vecinos de la comarca, que nos puedan oír a través de la televisión. Por su parte, Elizabeth Prescott Gordon agradeció la colaboración municipal y felicitó al ayuntamiento por la creación de un nuevo grupo de policía local especializada en medio ambiente, que consta que está haciendo una gran labor para combatir la tenencia irresponsable de animales, el abandono y sobre todo las camadas indeseadas, que todas llegan a nosotros. Ahí es donde hay que combatir para frenar el abandono de animales. Y sobre todo quería felicitarles por la creación de este nuevo grupo de policía local de medio ambiente, que me consta que están haciendo una gran labor para combatir la tenencia irresponsable de animales, el abandono y sobre todo las camadas indeseadas, que todas llegan a nosotros. Ahí es donde hay que combatir realmente y trabajar para que haya menos animales abandonados. Autoridades municipales han visitado centros de salud del municipio donde la Junta de Andalucía está realizando distintas actuaciones de mejora que habían sido demandadas por el ayuntamiento. En primer lugar, se está procediendo al pintado exterior e interior de las instalaciones y en breve comenzará a llegar el mobiliario nuevo tanto para las salas de espera como para los despachos de los profesionales sanitarios. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, visitó el centro de salud Evaristo Domínguez, situado en la barriada de La Paz, junto al concejal de salud, Juan Serván, y el teniente de alcalde, José Antonio Rojas. Más tarde, Rojas y el teniente de alcalde, delegado de la zona interior, Juan Manuel Ordóñez, le acompañaron en otra visita al centro de salud de la estación de San Roque. El primer edil indicó que la Junta de Andalucía ha atendido, a través de la Consejería de Salud, la necesidad de mejorar y adecentar los nuevos centros de salud que se reparten por todo el municipio de San Roque. En los últimos días se están realizando tareas de mejora con la pintura interior y exterior y en breve se va a actualizar el mobiliario tanto de los profesionales de la salud como el de los usuarios. Realizando una visita a una de las atenciones que ha realizado el área sanitaria del campo de Giraltar, dependiente de la Junta de Andalucía, que ha atendido una de las peticiones que le planteaba el delegado de salud de San Roque, Juan Serván, que le trasladaba la necesidad de adecentar y de mejorar la conservación de los nueve centros de salud que tenemos en San Roque. Y por tanto, ahora en esta semana se viene realizando una actuación de mejora en lo que es la pintura exterior e interior de los nueve centros de salud, así como se está realizando una demanda para actualizar el mobiliario que tienen tanto los usuarios como los profesionales de la salud en cada uno de los centros de salud. Yo quiero agradecer el trabajo de la Junta de Andalucía que ha conseguido estos fondos europeos con los que se han pintado ya prácticamente casi la totalidad de los nueve centros. Se va a seguir actuando para llegar a todos y son nueve centros los que están a disposición de los 32.000 vecinos de San Roque. Tres centros en la zona del Valle, en San Enrique, en Torreguadearo y en Guadearo. Dos centros en la zona de interior, tanto en Taraguilla como en la estación de San Roque. Dos más en la bahía, como son el de Campamento y el de Puente Mayorga. Y finalmente los dos del Casco, el Evaristo Ramos, que inauguramos hace tan solo poco tiempo que está junto a la barriera de La Paz. Y el de Juan Batanero, el antiguo centro de salud que sigue funcionando junto al cuartel de la Guardia Civil, junto a los institutos. Nueve centros que, como digo, van a recibir esta inversión de mejora del pintado exterior e interior y ahora muy pronto también mejoras en el mobiliario y por tanto mostrar nuestra gratitud por esas mejoras en la atención primaria que es la que más usuarios reciben, porque todos al cabo de un año, pequeños, mayores y adultos, acabamos yendo al médico de familia. Por su parte, Juan Serván mostró su agradecimiento a la Junta de Andalucía al haber sido sensible a esta petición. Es cierto, indicó que el estado de los centros de salud del municipio es muy distinto, ya que unos son relativamente nuevos, como el de la barriada de La Paz y el de San Enrique, mientras que otros precisan más inversión porque llevan funcionando varias décadas. El Ayuntamiento ha suscrito esta semana un convenio de colaboración con la Asociación Cultural Parroquial Nuestra Señora del Rocío para contribuir económicamente a las numerosas actividades sociales que lleva a cabo a lo largo del año. Destaca entre ellas la organización del Vélez Viviente que a principios de este mes reunió a más de 200 figurantes y logró una afluencia masiva de público. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y la vicepresidenta del colectivo rociero, María Teresa García, han firmado el convenio en presencia del concejal David Ramos, delegado de Participación Ciudadana, que es el departamento que financia este acuerdo. Ruiz Boix comenzó felicitando a la Asociación por la brillante organización del Vélez Viviente con más de 200 figurantes y un número muy elevado de visitas. La Asociación Cultural Parroquial Nuestra Señora del Rocío de San Roque a la que quiero comenzar esta intervención felicitando por la organización y la celebración del Vélez Viviente en los días 8, 9 y 10 de diciembre. Un Vélez que no pude visitar, pero sí que me ha llegado bastante información positiva del éxito de la organización, de la participación con más de 200 figurantes y sobre todo por la buena acogida que ha tenido en el pueblo y en la comarca, con un número elevadísimo de visitas que han hecho el que tengamos un municipio y concretamente el casco de San Roque revitalizado económicamente, que por tanto creo que también los comercios de la zona lo habrán notado. Creo que son días los de compartir esa plaza de arma que es de todos y que creo que ha sido una aventura que ha salido igual de positiva que en años anteriores, en este caso sumando un nuevo día, sumando nuevas actividades y con gran aceptación por parte de los vecinos y de las vecinas de San Roque. Y en esta firma de convenio queremos contribuir a las distintas actividades que viene organizando la agrupación parroquial con una pequeña cuantía a lo largo de todo un año. El Belén viviente es un poco el último punto en el mes de diciembre, pero sé que es una agrupación muy activa durante todo el año y que son muchas las actividades solidarias que presta en el municipio de San Roque. Y sirva esta cuantía, esta colaboración, este convenio por parte del Ayuntamiento para seguir en el funcionamiento habitual de esta asociación. La responsable del colectivo rociero agradeció al Ayuntamiento su colaboración y también al pueblo de San Roque por su participación y añadió que esta aportación económica servirá para que todas estas actividades tengan una mejor tónica. Dar las gracias una vez más por la colaboración prestada desde el Ayuntamiento hacia la asociación. Aprovechar también y dar las gracias al pueblo de San Roque por la afluencia de público y la colaboración que hemos tenido también en nuestro Belén, como bien ha dicho nuestro alcalde. Comentar que, como todos sabéis, la agrupación del Rocío, aunque su cometido es representar a San Roque en el Rocío en fecha puntual en el año, pues las actividades, además, que esta asociación presta son muchas actividades de orden social y, como todos sabéis, tenemos una agrupación muy activa durante todo el año. Además, acogemos también grupos de jóvenes. Durante todos los viernes tenemos actividades con ellos, que desde aquí animo a todos los jóvenes que quieran hacer actividades con la agrupación del Rocío, que pueden acercarse a cualquiera de los directivos y sumarse a ellos. Tenemos bastantes actividades que incluso algunas todavía se desconocen. Esta aportación va a ayudar a que todo esto tenga una mejor tónica, por supuesto. También, aprovechando el momento y que está nuestro señor alcalde ahí con nosotros, recordar que si también en algún momento se queda algún local vacío, que se acuerde de la agrupación del Rocío, puesto que cuenta con 286 hermanos, creo que es un número bastante alto y necesitamos casi urgentemente de ese local y de esa sede donde la gente tenga una referencia de nosotros y nada más, darle las gracias de nuevo al Ayuntamiento. El Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación Niños de Ucrania y Andalucía que promueve acciones de mejora en la calidad de vida de estos pequeños, tanto en su estancia en la comarca como en los orfanatos ucranianos a su regreso. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha firmado el convenio de colaboración con la Asociación Niños de Ucrania y Andalucía, junto a la presidenta del colectivo, Dolores Pérez, y al concejal de Participación Ciudadana, David Ramos. El primer edil destacó que desde el 2003 funciona esta asociación que colabora con los pequeños de Ucrania y que están internados en residencias de menores, donde pasan muchas dificultades. Desde esta asociación y con la colaboración del ayuntamiento se da oportunidad a estos niños que viven en orfanatos de Ucrania. Bien, en la firma de un nuevo convenio de Participación Ciudadana, en este caso con la Asociación de Niños de Ucrania y Andalucía del Campo de Giraltar, una asociación ya veterana que viene trabajando, tratando de dar oportunidad a esos pequeños que viven en distintos orfanatos o casas de acogida en Ucrania, en una circunstancia muy difícil, muy compleja, y que alrededor de muchas familias solidarias del Campo de Giraltar pueden estar con nosotros durante un tiempo que ojalá fuese el máximo posible, pero son viajes de ida y vuelta, durante las vacaciones de verano, algunos incluso en estas fiestas de Navidad, y nosotros aportamos una cuantía para el desarrollo de distintas actividades allí en los mismos orfanatos o bien para los traslados, la colaboración con las familias, en definitiva, para el día a día del funcionamiento de este colectivo, de esta entidad que tiene sede en el Campo de Giraltar y que viene a ser un ejemplo nuevo de solidaridad, de colaboración, de ayuda, principalmente de las familias a las que quiero agradecer ese trabajo que realizan de acogida y de prestar ese cariño que desgraciadamente no siempre está en los orfanatos. Por su parte, Dolores Pérez señaló que San Roque de Nuevo ha demostrado que es una ciudad solidaria. Desde este 2003, este colectivo colabora con niños no solo trayéndolos con familias camposgibrancareñas, sino también haciendo ayuda humanitaria. Pérez, que estuvo acompañada por la directora de uno de los orfanatos ucranianos, agradeció el apoyo del ayuntamiento a lo largo de estos años y la generosidad de las familias de San Roque. Agradecer una vez más a este muy querido ayuntamiento que desde hace muchísimos años, recuerdo cuando estaba Cuenca, que decía, pero bueno, ¿qué hacemos con estos niños? Y decía la familia, vamos a intentar que se queden aquí. Y decía ella, no, no, pero venga, legalmente con los documentos. Y ella trabajó mucho con toda la familia de San Roque. y yo creo que ese cariño pues se ha heredado. Nuestro alcalde sé que nos quiere de verdad y eso lo digo con el corazón. Y él sabe que yo le digo que hace muchas cosas importantes, pero el corazón de este ayuntamiento son estas obras solidarias. Él tiene mano para hacer obra, cabeza para hacer proyectos, pero el corazón de este ayuntamiento son estas obras tan generosas y tan que sale del corazón, más si me en estas fiestas tan propicias. Yo, por boca de… ha venido la directora de un orfanato, precisamente ha venido porque decía que cómo ayudábamos allí a esos orfanatos que se han comprado literas. y le dije yo el ayuntamiento de San Roque aporta una cuantía para esto y decía ella ¿cuándo voy a ir yo a España a conocer todo eso? Bueno, pues ya está aquí, se llama Llana y en nombre de todos los pequeños y de mi asociación os doy las gracias. Os doy las gracias. A ver si cada año podemos ir aportando un poquito más y así haremos más cosas. La ayuda humanitaria es de todo y desde luego las familias de San Roque que se portan muy bien, son muy generosas y quieren mucho a mis niños. Felices fiestas para todos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha informado esta semana sobre las últimas reuniones que responsables municipales han mantenido con Mancomunidad acerca de la desconexión de San Roque de los servicios mancomunados de agua y basura. Esta desconexión está aprobada que se lleve a cabo el próximo 15 de enero. Sin embargo, Ruiz Bois ha lanzado tres propuestas que podrían reconducir esta situación. Para que el municipio de San Roque continúe formando parte de Argisa, Ruiz Bois ha planteado tres cuestiones fundamentales que permitirían un abaratamiento y mayor calidad del servicio del agua además de asegurar el empleo público de este servicio. El primer asunto planteado por el alcalde de San Roque trata el abaratamiento del agua. Concretamente, el alcalde se ha referido a los primeros 20 metros cúbicos de agua del consumo trimestral de toda la familia de San Roque a coste cero durante un periodo transitorio mínimo de cuatro años. De esta forma, Ruiz Bois quiere abaratar todo lo posible el coste del agua en cuanto a las competencias municipales se refiere. En segundo lugar, ha propuesto una mayor fiscalización, control y seguimiento por parte de los responsables municipales sobre estos servicios mancomunados. Así, se pretende construir una relación mucho más próxima y cercana entre la empresa pública Argisa y el consistorio sanropeño. En tercer lugar, Ruiz Bois ha invitado al pleno de Argeciras a que valore su ingreso en los servicios de agua de Argisa. El alcalde de San Roque entiende que para alcanzar una verdadera economía de escala en este servicio es necesario que Argeciras, el municipio con la mitad de la población del campo de Gibraltar, debe sumarse a la empresa pública Argisa. Es decir que si en las exigencias y propuestas que hemos planteado a Argisa se cumplen estos tres objetivos que siempre han estado encima de la mesa de este expediente como son el de conseguir el reto de abaratar la factura del agua en primer lugar, en segundo lugar mejorar la calidad del servicio para que todos los sanroqueños tengan un mayor grado de satisfacción de los servicios que recibe por parte de Argisa y en tercer lugar mandar un mensaje de tranquilidad y de certeza a los empleados públicos de Argisa de mantener ese servicio de carácter público si estas tres premisas que son las que han yo creo que sobre las que ha pivotado todas las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento de San Roque en estos dos servicios se mantienen en los encuentros que hemos mantenido hemos planteado algunas cuestiones que deben aprobarse por parte de Argisa para que beneficien a los ciudadanos y a las ciudadanas de San Roque más concretamente a los casi 13.000 abonados 13.000 abonados que tiene Argisa en el municipio de San Roque en cuanto al servicio de agua y el primero de las cuestiones es cumplir con los compromisos electorales cumplir con el programa con el que se presenta este alcalde con el que se presentó este candidato con el que se presentó el partido socialista a las elecciones municipales y en el mismo en ese programa electoral del contigo siempre y del programa municipal de gobierno se incluía dentro de nuestras propuestas en cuanto a los servicios de agua lo pueden ver en la página 24 una propuesta que se ponía como medida principal en este apartado teniendo en cuenta las quejas existentes por la cuantía del recibo del agua en nuestro municipio había un compromiso de abaratar ese servicio y concretamente hablaba de que podíamos tener a coste cero bonificados los primeros 15 metros cúbicos de agua bien lo que nosotros le hemos trasladado a la empresa Argisa es que los primeros 20 metros cúbicos de agua los primeros 20 metros cúbicos de agua de consumo trimestral de todas las familias de San Roque lo que según algunas instituciones supone las cuestiones más básicas el consumo básico el mínimo de todas las familias esté a un coste cero es decir el abastecimiento de agua de los primeros 20 metros cúbicos de los abonados de Argisa en el municipio de San Roque tendrán un coste cero y todo ello de cara a abaratar esa factura que creo que es el reto que teníamos todos cuando comenzamos esta tarea eso supone que en el concepto de los que tiene competencia el ayuntamiento de los que tiene competencia el municipio porque todos sabemos que en los distintos conceptos de una factura de agua hay algunos que no corresponde que no tiene competencia municipal que corresponden a otras administraciones supone abaratar en un porcentaje elevado la parte en la que si puede definirla el ayuntamiento de San Roque y por tanto estaríamos hablando de contar con 20 metros cúbicos de consumo de agua para los casi 13.000 abonados que tiene Argisa en el municipio de San Roque por un periodo transitorio de mínimo de cuatro años periodo transitorio por un espacio por un espacio mínimo de cuatro años en los que como esto es una tasa tendrán que realizarse los estudios económicos para que al final el servicio quede equilibrado en el conjunto del municipio de San Roque con todas las responsabilidades que tiene Argisa en estos conceptos por eso entendemos que el municipio de San Roque puede continuar en la empresa Argisa si se cumplen las tres premisas que voy a hablar esta es la primera siempre que mantengamos una estructura de equilibrio de los servicios del municipio dentro de Argisa lo digo por si hay otras peticiones que al final concluyan en que tengan un equilibrio y que no traslade en ningún caso ningún tipo de déficit o de pérdida al conjunto de la empresa Argisa que es lo que quiere hacer San Roque con el servicio municipal bien en segundo lugar una segunda cuestión que también hemos pedido que se valore es que los servicios de Argisa en el municipio de San Roque van a contar con un control con una fiscalización por parte del gobierno municipal en este caso vamos a mantener la dirección de los servicios de agua y de basura para que la segunda cuestión que habíamos planteado anteriormente de mejorar la calidad del servicio se pueda desarrollar pues entendemos que vamos a realizar un seguimiento y un control más próximo más cercano de forma que toda la responsabilidad de estos servicios en el municipio de San Roque sea compartida por parte de Argisa y por parte de la alcaldía de forma que de forma integral en todos los servicios lo que afecte al municipio de San Roque compartamos esa responsabilidad y en tercer y último lugar para todos aquellos que durante la fase de desconexión que hemos tenido desde julio del año 2015 hasta que se concluyan estas tareas que hemos puesto de margen hasta el próximo 9 de enero de que se acepten estas propuestas durante este periodo hay algunos que han querido ver que las motivaciones de este alcalde o que las motivaciones del gobierno municipal no eran las de abaratar la factura del agua no eran las de mejorar la calidad del servicio o no eran las de mantener el empleo público que son las tres que siempre nos han movido hay otros que han querido encontrar en nuestra iniciativa algunos argumentos de carácter político sobre la cuestión el contencioso que existe por ejemplo sobre la presidencia que desde mi grupo político desde el PSOE pensamos que es una presidencia ocupa de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Jiraltar y algunos entendían que era esa pataleta que durante algún tiempo principalmente algunos componentes del Partido Popular de San Roque han venido defendiendo aquí en el municipio en esa creencia del proyecto que algunos comenzaron en los años 90 dentro del grupo político del PSOE en toda la comarca de creer en un espíritu comarcal para los servicios públicos de que es positivo la realización y la prestación de estos servicios bajo un prisma de que mayor número de abonados mayor número de clientes se consiguen mejores precios a través de lo que se conoce como economía de escala desde siempre este alcalde ha mantenido que para que eso sea verdad para que esa economía de escala sea real es necesario que participe en el proyecto comarcal la mitad de los abonados potenciales que tiene nuestra comarca del Campo de Jiraltar para que eso sea una realidad es necesario por tanto que participe el municipio que tiene la mitad de la población del Campo de Jiraltar y por tanto es necesario que se profundice en lo que algunas veces ha avanzado el presidente de la Mancomunidad y es que el Ayuntamiento de Algeciras el municipio de Algeciras se sume en los servicios de abastecimiento de agua a la empresa Argisa y que lo haga en cualquiera de las modalidades que tienen hoy en día los cinco municipios que están integrados dentro del servicio de abastecimiento de agua en Argisa hay distintos modelos que utilice el modelo más conveniente pero que si de verdad algunos han defendido el espíritu comarcal y si de verdad algunos han defendido el que es necesario mancomunar servicios para obtener mejores precios y que la economía de escala sea real pues entendemos que es necesario que la mitad de la población que la mitad de los potenciales abonados esté dentro de esta empresa y por tanto instamos al pleno de la corporación de Algeciras a que valore su ingreso en la empresa mancomunada Argisa de forma que de verdad podamos conseguir los mismos retos y cumpliendo estas tres cuestiones y realizando esta situación con anterioridad al 15 de enero que es la fecha de la desconexión de los servicios que está aprobada por el pleno de la corporación de San Roque entendemos que con un margen para que nosotros el ayuntamiento de San Roque y su órgano severano el pleno pueda adoptar un acuerdo de suspensión de nuestros expedientes con fecha anterior al día 15 pensamos que antes del día 9 de enero debemos tener una valoración por parte de la dirección de Argisa por parte de la presidencia de Argisa de asumir estas peticiones y realizar ese pleno municipal en el que nosotros vamos a acordar la suspensión de los acuerdos es decir que los mismos podrían ser revocados si hay algún tipo de incumplimiento en nuestras peticiones o si finalmente Argisa considera que nuestras peticiones no son las adecuadas entendemos que este paso viene a dar mayor seguridad y certeza a las dudas que en las últimas fechas nos habían planteado también los empleados municipales y los empleados de Argisa mejor dicho los empleados de Argisa que en las últimas fechas no sé si de forma interesada o no pero la realidad es que se había trasladado algún episodio de incertidumbre en esa subrogación en esa sucesión de empresas que hacía que hubiese algunas dudas en los empleados también han sido tenidas en cuenta por este alcalde y por el gobierno municipal a la hora de estudiar estas situaciones que hoy en día hacemos pública y que nos han llevado a algunas reuniones en las últimas en las últimas fechas esperando que se cumplan los tres retos principales que han movido todos los expedientes esperando que se cumplan las otras tres cuestiones que hemos planteado a la empresa de Argisa en cuanto a los 20 metros cúbicos en primer lugar en segundo lugar en cuanto al mayor control y fiscalización de los servicios en San Roque por parte del gobierno municipal y en tercer lugar por la suma en la decisión del Ayuntamiento de Algeciras podamos tener la tranquilidad de contar con servicios que sean más baratos con mayor calidad con certeza del empleo público que como he dicho anteriormente han sido los tres principios que han ido moviendo todas las decisiones que se han tomado referente a este expediente Asimismo José Manuel Alcántara director general de Argisa que ha acompañado a RISBOY en esta intervención ha valorado que desde la empresa pública trabajarán para tratar de contestar a tiempo a estas peticiones que deben tener una respuesta antes del próximo 9 de enero Mientras tanto se abre una nueva puerta al diálogo y al entendimiento en comunidad de municipios del campo de Gibraltar El Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación Ecologista en Acción Verde Mar que se traduce en una ayuda económica para la realización de distintas actividades El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha firmado este acuerdo con el directivo de este colectivo Antonio Muñoz El concejal de Participación Ciudadana David Ramos presente en el acto de la firma ha señalado que se trata de una pequeña ayuda económica que viene a confirmar el compromiso del Ayuntamiento con la Asociación que realiza un gran trabajo tanto en la prevención de incendios como en la vigilancia del medio ambiente En lo que respecta a Verde Mar la ayuda municipal se va a destinar a los gastos propios de la Asociación y a los que se generen en las seis charlas sobre ecologismo social y sobre cómo trabajar para evitar una crisis ecológica que se ofrecerán en 2018 El presupuesto municipal para 2018 ha entrado en vigor tras su publicación el pasado 28 de diciembre en el Boletín Oficial de la provincia El presupuesto del Ayuntamiento uno de los primeros en aprobarse en Andalucía recoge un total de ingresos de algo más de 65 millones de euros No existen pasivos financieros por segundo año consecutivo una vez liquidada la deuda pendiente El documento del presupuesto del Ayuntamiento de San Roque para el ejercicio 2018 se aprobó inicialmente el 19 de octubre de 2017 por el Pleno de la Corporación y habiendo transcurrido el plazo legal desde la publicación inicial del presupuesto general habiéndose presentado reclamaciones al mismo y habiéndose resuelto las mismas en pleno celebrado el día 21 de diciembre de 2017 se entiende elevado a definitivo Tanto el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix como la teniente de alcalde de Hacienda Mónica Córdoba han mostrado su satisfacción por poder contar con este documento y ser una de las primeras ciudades andaluzas en aprobarlo El incremento presupuestario de casi 22 millones de euros respecto al presupuesto de este año se explica porque se incluyen gastos como el rescate de los servicios de aguas y basuras en manos de Argisa y unas inversiones superiores a los 19 millones En cuanto a los ingresos se confirma la rebaja del IBI del sello del coche y de las tasas de cementerios en una media de 60 euros por familia El plan de inversiones recoge actuaciones que no se han ejecutado en 2017 más las previsiones del remanente de tesorería de 2016 lo que supone más de 15 millones de euros unido a las inversiones previstas para 2018 sitúa en este capítulo en más de 19 millones de euros En 2018 se sustituirá el plan de asfaltado que aparecía en los últimos años por un plan extraordinario de pintado de edificios municipales que contemplará tanto el interior como el exterior de los mismos con una partida de 260.000 euros En lo concerniente a empleo se incrementará en 250.000 euros la partida para trabajos de temporada lo que la situará en unos 1,25 millones y permitirá la contratación temporal de más de 100 personas en situación de desempleo Se incrementan las políticas de proximidad con un incremento medio del 5% en las partidas de departamentos como cultura bibliotecas fiestas juventud y deportes La central de ciclo combinado conocida como Nueva Generadora del Sur va a patrocinar a proyectos asociativos y culturales de colectivos ubicados en la zona de la bahía El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente de alcalde delegada de la zona Mónica Córdoba han participado en la firma de estos convenios Se trata de 12 proyectos de otras tantas asociaciones que se han presentado en el centro de recursos de la bahía un instrumento del ayuntamiento que permite coordinar actividades asociativas de las barriadas de Guadarranque Puente Mayorga y Campamento Tras la firma de los convenios el alcalde agradeció a Nueva Generadora del Sur su implicación con las asociaciones de la barriada que permitirá llevar a cabo las actividades de los colectivos de la bahía de padres jubilados o deportivos Compartiendo con los vecinos y sobre todo con los colectivos sociales del área de la bahía algunas colaboraciones que van a trasladar que van a trasladar la empresa a Nueva Generadora del Sur a través de la recuperación de la actividad que ha tenido esta empresa de generación de electricidad y que quiere compartir algunas actividades con los colectivos sociales en general de vecinos de padres de jubilados de deportes del área de la bahía de las barriadas de Puente Mayorga de Campamento y de Guadarranque satisfecho de que los colectivos puedan tener recursos para desarrollar sus actividades y seguir pues realizando esa agenda completa de actividades durante todo un año y en este caso agradecer la colaboración que les presta a Nueva Generadora del Sur Por su parte la Teniente de Alcalde de la Bahía Mónica Córdoba ha destacado que los proyectos presentados abarcan a todos los sectores de la población tanto a los más pequeños como a los más mayores que se pondrán en marcha gracias al patrocinio de Nueva Generadora del Sur Hace un mes presentábamos ese centro de recursos aquí en la Tenencia de Alcaldía de la Bahía y ahora el segundo paso pues era apostar por 12 proyectos presentados por los distintos colectivos de la zona de la Bahía son proyectos que abarcan a todo el sector de la población desde los más pequeños a los mayores y nada más solo darle las gracias a la Nueva Generadora del Sur que son los que han patrocinado estas actividades y nada más esperemos continuar siguiendo trabajando en esta línea La reactivación de las instalaciones de la Central de Ciclo Combinado Nueva Generadora del Sur se produjo a comienzos de 2017 ya que llevaban más de dos años paralizadas Nueva Generadora del Sur está hoy dividida en dos grupos de producción de 400 megavatios previstos para operar de forma independiente y cada uno propiedad de los antiguos dueños de la Central Gas Natural Fenosa con Gen Roque y Cepsa con Puente Mayor Gas Generación Las obras de construcción del proyecto de ejecución del carril bici San Roque Pinar del Rey tercera fase avanzan a buen ritmo así lo han podido comprobar el alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Bois y el teniente de alcalde delegado de urbanismo Juan Manuel Ordóñez que han realizado una visita a estos trabajos El tramo del carril bici en obras va desde la intersección de la Cano 2204 hasta el puente del Pinar del Rey de 1.900 metros e incluye una pasarela sobre el arroyo Colmena Se trata en total de tres kilómetros de actuación de un carril bici que es una senda ciclable con un presupuesto que suma casi medio millón de euros El alcalde espera que esté a disposición de todos los vecinos justo para la romería de San Roque En total tres kilómetros de actuación un carril bici que es una senda ciclable que queremos también que sea el uso de lo que muchos llaman esa ruta del colesterol para todos los vecinos y vecinas que quieren llevar una vida saludable que caminan que pasean y que mejor ha que hacerlo que visitando el Pinar del Rey Una actuación que en este caso suma casi medio millón de euros que tiene que realizar el contrato con Manuel Alba y que va a un muy buen ritmo con un buen desarrollo como se ve una anchura suficiente para poder disfrutar de este paseo y que esperamos que esté a disposición de todos los vecinos justo para la romería de San Roque esperamos que para la finalización de la primavera sea la fecha de esa inauguración de esta nueva apuesta por acercar el Pinar del Rey al pueblo de San Roque y para el disfrute de todos los vecinos del municipio Con esta obra se culmina un proyecto iniciado en junio de 2014 cuando se comenzó el primer tramo entre el polideportivo Vicente Blanca y el Puente Colmena En octubre de 2015 se inició el segundo tramo de unos 800 metros hasta el cruce de Santa Margarita Este nuevo tramo tiene un recorrido total de 1.900 metros siendo el más largo de los tres e incluye una pasarela de madera sobre el arroyo Colmena que se había quedado pendiente en las dos actuaciones anteriores Una vez concluida la obra se habrá finalizado el tan ansiado enlace de San Roque Ciudad con el Pinar del Rey un camino que realizan todos los días numerosos ciclistas y senderistas El objetivo no es otro que atender la demanda ciudadana de una movilidad más sostenible para propiciar unos hábitos de vida más saludables La obra afecta una franja de alrededor de 3 metros y medio junto al margen derecho de la carretera aunque el carril tendrá una anchura de unos 2 metros con 20 En la obra también se incluye una pasarela de madera sobre el arroyo Colmena que enlazará el final del primer tramo del carril bici con el segundo un elemento que había quedado pendiente y que ahora se acomete El Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Participación Ciudadana ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Santa María Polo para contribuir al pago de los gastos del último año El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha firmado el convenio junto a José Luis Portilla representante de la Fundación Santa María Polo y con la presencia del Edil de Participación Ciudadana David Ramos El alcalde apuntó que la Fundación Santa María Polo Club tiene una larga trayectoria de trabajo en hipoterapia y equitación adaptada en definitiva un tratamiento terapéutico alrededor del caballo para personas con discapacidad Una fundación con ya larga vinculación con San Roque y con el campo de Hidaltar que viene desarrollando tareas de hipoterapia de equitación adaptada hacia esos pequeños y no tan pequeños que alrededor del caballo vienen recibiendo sus tratamientos terapéuticos creo que una aportación a los gastos de funcionamiento de una entidad una pequeña cuantía por parte del ayuntamiento que viene a sumar esta labor solidaria y en beneficio de personas con discapacidad que tienen la hipoterapia como estímulo y como actividad para seguir realizando esa labor que creo que todas las administraciones y todos los que conocemos la problemática debemos que el conseguir una igualdad para todas las personas con la diversidad que exista para que todas las personas tengan la misma igualdad efectiva y real que muchos pretendemos y que desgraciadamente no se consigue por su parte el responsable de la fundación Santa María Polo José Luis Portilla agradeció en nombre de todos los usuarios del centro de hipoterapia la ayuda que cada año viene prestando el ayuntamiento de San Roque y mostró su satisfacción con los resultados sobre todo porque lo hacen a precios simbólicos y ellos gracias a aportaciones como esta en segundo lugar muchas gracias en nombre de la fundación porque efectivamente la actividad que se hace es mucha y gracias por esta ayuda que nos da el ayuntamiento para nosotros a su vez poder prestarle la ayuda a aquellas personas como sabe la fundación tiene como finalidades la potenciación de deporte para la infancia la juventud sobre todo para aquellas personas que padecen algún tipo de imaginación o discapacidad como es el caso de la hipoterapia pues nada de nuevo agradecer la ayuda y seguro que será bien utilizada y llegamos al final del repaso de la actualidad en esta semana recordamos que en este informativo en esta nueva entrada del año de 2018 vamos a contarles todos y cada uno de los titulares de las noticias más destacadas que le hemos contado a lo largo de 2017 en ese resumen donde se incluyen todas y cada una de las noticias como decimos que les hemos contado desearles feliz año 2018 volvemos el próximo año ¡Suscríbete al canal!